Y el ejército logró frustrar dos intentos de las FARC por tomarse igual número de poblaciones en el Cauca. En las operaciones también se descubrió que la guerrilla intenta crear una zona de distensión en territorios ancestrales de los indígenas e infiltrar las comunidades. En medio de las operaciones está Carlos Cárdenas de Noticias Uno. El pasado viernes, mientras las FARC atacaban el corregimiento de Monterredondo en Miranda, Cauca, acción que quedó registrada por una cámara de Noticias Uno, las tropas de la tercera división del ejército encontraban el sitio que el secretariado de las FARC habían ordenado demarcar como su nueva zona de distensión. Aquí comienza la zona de distensión. Eso es lo que los terroristas estaban pensando hacer en esa zona. Pues se equivocaron. Allá está la fuerza de tarea pueblo, está la tercera división, está la presencia de todas las fuerzas militares apoyando el avance de esa fuerza de tarea. El general también aseguró que el área que el fundador de las FARC, alias el Sargento Pascuas, había declarado zona de distensión, incluía poblaciones y sitios sagrados de comunidades indígenas. Esa área que conlleva una estructura de cabildos y de resguardos, están siendo permeadas de alguna manera por estos terroristas. Eso es lo que nosotros vamos a evitar. Nuestros indígenas deben ser autónomos en lo que les permite la constitución y no deben tener la presión de estos grupos terroristas. Durante las últimas 24 horas, las FARC intentaron tomarse dos poblaciones del Cauca. Unidades de la tercera división del ejército sorprendieron a los subversivos del bloque occidental de las FARC cuando empezaban a atacar los corregimientos del Mango y el Plateado en Argelia, Cauca. La fuerza de tarea Apolo también le cerró el paso a otros tres guerrilleros que avanzaban hacia la zona rural del municipio de Tambu. El comandante del ejército afirmó que avanzan las operaciones contra los máximos jefes de las FARC que están ordenando los ataques en el Cauca. El cabecilla principal de esta zona, quien es Pacho Chino, de igual forma Catatumbo, que está ahí detrás, agazapado. Más unidades de la fuerza de tarea Apolo fueron enviadas hacia la zona rural de Argelia, Cauca, donde continúan los combates. Desde el Centro de Operaciones de la Tercera División del Ejército, Carlos Cárdenas, Noticias Uno, La Red Independiente.